hola a todas y a todas que tal estáis vamos con una reseña que además nos la ha pedido una de nuestras seguidoras deciros que estoy pendiente de todas vuestras peticiones de que vais haciendo tanto en los vídeos como en el apartado de comunidad que tenemos en youtube yo hay poquito a poco los voy viendo los voy apuntando y vamos a ir poquito a poco haciéndolos porque claro son muchos los perfumes que tenemos aún pendientes por reseñar tanto en perfumes miniaturas muestras que vamos a ir viendo poquito a poco pero por supuesto saber que estoy muy pendiente de todas vuestras peticiones y esta es una muestra que puse la fotito en el apartado este de comunidad que ahí tenemos y una de nuestras seguidores me lo ha pedido además varias veces y aquí la tenemos se trata de este perfume de gucci 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 no sé si lo pronuncio bien perdonad es este frasquito que vemos aquí y dentro me venía un sobrecito que nos viene la muestra este es el anuncio tengo que decir que gucci aquí también abusa como pasa con irse lo hagan de un estereotipo femenino muy sexualizado no me gusta mucho porque aquí nos relata que es un perfume para una mujer luchadora ambiciosa trabajadora o sea muy que es una mujer que se quiere comer el mundo pero yo creo que una mujer que se quiere comer el mundo no necesariamente tiene que estar debajo de un hombre por lo cual esta imagen tan sexualizada lo he visto mucho en los anuncios de perfumes de irse and logan estos que muchas veces los ponen y los los cancelan por sexistas pero bueno gucci aquí también abusa de ello un perfume que bueno perdonadme no os puedo decir la duración porque claro esta cosita la saque me la pude poner a un huele genial me la pude poner un poquito pero realmente una muestra cita cita es muy pequeñita para poder describir o notar bien su duración entonces mucho no puedo deciros con respecto a eso pero sí con su perfume realmente es un perfume un aroma delicioso un aroma que es súper elegante muy femenino digamos que está mucho más en de camino de los perfumes florales principalmente porque es un perfume en el que si vamos a encontrar una nota principalmente muy muy marcada en este perfume es sin duda el aroma de la lila de la lila cuando lo noté lo percibí lo leí en su descripción me encantó porque cuántas veces yo recuerdo el jardín de mi abuela con un árbol de lilas y cómo me gustaba llevarme siempre ese ramillete de lilas y luego olía mil veces y me encantaba de entonces es un ya os digo tiene un marcado aroma en ese sentido luego tenemos un toquecito dulzón de las grosellas tenemos distintos toques florales también algún toque de melocotón en el fondo vainilla pero yo diría que principalmente es mucho más marcado esos toques florales que encontramos dentro de este perfume endulzados con algún otro toque pues de estas de estas frutas pero no especialmente de la vainilla o del ámbar ahí no nos marcan demasiado este perfume es un perfume realmente muy rico muy delicioso que sin duda la persona que me pidió la reseña si estás pensando en comprarte este perfume desde luego lo vas a disfrutar mucho es muy delicioso es verdad que este perfume en su descripción ahora al final los leo nos lo marca como un perfume principalmente sensual yo la opinión personal yo no lo veo un perfume tremendamente sensual sexual porque a mí la sensación que me da estas flores probablemente por la parte de mis recuerdos pues lo veo como un perfume elegante entrañable cariñoso si lo queréis ver así más romántico que sensual en una sensación personal entonces bueno yo creo que para mí tengo otros perfumes que son mucho más sensuales más salvajes pero desde luego es un perfume delicioso os digo ahora la descripción y después os veo lo que nos describe que ya os digo que podemos estar de acuerdo o no con respecto a ese aroma no es un perfume de la familia oriental floral del 2010 sus notas de salida son la mandarina pimienta rosa y bergamota y tenemos un principio fresquito muy bien ahora para esta época sus notas de corazón es el geranio melocotón lila grosellas negras y jazmín y sus notas de fondo el pachulí ámbar vainilla y almizcle blanco ahora os paso a leer lo que nos dice aquí la publicidad nos dice gucci inspirándose en su icónica doble g nos muestra una heroína que considera este emblema como un aroma de provocación y rebeldía lo ves así en esa característica del perfume yo no estoy del todo de acuerdo con gucci guilty la última fragancia creada por la directora creativa frida gianini la mujer descubre toda su toda la esencia de un desafío joven audaz exigente gucci guilty representa a la mujer contemporánea una belleza del siglo 21 capaz de enfrentarse a todo guilty hace sentir a cualquier mujer una ganadora en la vida gucci guilty es cálida y su embelesadora esencia floral la hace cálida en el corazón el resultado de una fragancia llamativa e irresistible lo veis lo que os quiero decir es que una mujer capaz de enfrentarse a todo y una mujer ganadora en la vida puede hacer puede darnos y reflejar una campaña publicitaria de mil maneras mejor que simplemente debajo de un hombre entonces lo siento es que en ese sentido digo uy bueno en fin por supuesto vuestras opiniones libres me encanta saber las positivas negativas abajo en los comentarios del vídeo por supuesto si conocéis este perfume nos encantaría saber conocer bien bien vuestra opinión con respecto a él espero que os haya gustado este vídeo un beso hasta pronto